Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Benaito. Trabajo en el departamento cloud de Prodware y soy el encargado de realizar esta webinar, la cual hemos titulado Aprovecha todo el potencial de Office 365. Bien, la webinar durará aproximadamente 20 minutos y al final de la presentación habrá un turno de preguntas y respuestas. De todas formas, os dejaré mis datos de contacto, mi teléfono y mi mail, por si quisierais ver un tema más en profundidad. Bien, en este sentido empezamos. Bien, estos son los seis puntos que he elegido como objetivos del webinar. Empezaremos con un escenario actual de la plataforma cloud y de Office 365, dando una vuelta a la actual suite de Office 365, su integración con otras soluciones, las últimas novedades destacadas y Prodware 365, que es una unión de las licencias de Office 365 potenciada con el soporte de Prodware. Y luego pasaríamos a las credenciales de Prodware como empresa. Bien, primer punto, escenario actual cloud y Office 365. Empezaríamos con el escenario cloud. Aquí he elegido una serie de noticias recientes. La más antigua no debe tener más de dos o tres meses. Bien, me gustaría centrarme en dos o tres. No quiero comentar todas. Si queréis leer alguna más en profundidad, al final de la reunión me podéis escribir y os mando el artículo para que lo podáis leer. Bien, me gustaría empezar con la primera. Arriba a la izquierda. La seguridad es la mayor preocupación de los directivos en relación al almacenamiento cloud. Bien, en este sentido yo entiendo la preocupación, pero justo nosotros, en otras cosas no, pero en esto creo que podemos sacar pecho. Ahora mismo me centro en la segunda noticia de arriba a la derecha. La nube de Microsoft mejora en protección de datos y se convierte en la primera en cumplir la GPDR europea. Bien, ¿qué es la GPDR? Son las siglas en inglés de la Ley de Protección de Datos. Microsoft es la única empresa a nivel europeo, nosotros porque nos encontramos en Europa, que cumple con todas las directivas de la Unión Europea en cuanto a protección de datos y seguridad. A día de hoy no hay un problema con la nube de Microsoft, no ha habido un problema. Vuestros datos y los datos de vuestros clientes están bajo la mayor seguridad del mundo. Bueno, pasaríamos a otra noticia. En este sentido, el ecosistema de Microsoft se mueve a la nube. Cada vez se está poniendo más foco en el cloud, se están, cada vez vemos menos que se dejan, vamos, se están vendiendo menos soluciones on-premise, que son soluciones o softwares instalados en servidores de cada cliente, ¿vale? Estamos viendo que tanto Microsoft como la competencia, podemos ver aquí abajo a la derecha, están poniendo el foco en el cloud, ¿vale? En IBM se comenta que la nube no es solo tecnología, es un nuevo modelo de negocio. Es un tema que no es que sea una nueva novedad, sino que ya está aterrizado y está sentado y ya es conocido por todos. Bien, nos centramos un poco en la solución. Office 365 en las noticias. Aquí os muestro cuatro noticias de diferentes fuentes. Yo me quiero centrar en la última. Office 365 es un ejemplo de cómo los proveedores de tecnología y servicios trabajan en simplificar las cosas a los clientes. Bien, Office 365 tiene una cuota de mercado de un 93%, es líder mundial. El 93% de las empresas trabaja con Office 365 a día de hoy, ¿vale? Yo creo que ese éxito radica en que es una herramienta simple. La mayoría de las aplicaciones son simples y eso mejora la adopción por los trabajadores. Desde Produre entendemos que ahí radica su éxito. Bien, pasaríamos al punto 2, la actual suite de Office 365. Bien, aquí os muestro un poco los pilares de la mayoría de los planes de Office 365. Dejando a un lado la ofimática, aquí a la izquierda, como puede ser el Excel, el Word, PowerPoint, que ya las conocemos todos. Bueno, hay cinco pilares que nosotros consideramos importantes en todos los planes de Office, ¿no? Que es el correo, el correo Exchange, integrado con Outlook para el tema de calendario, contactos, agenda, etc. Skype for Business, chat, videoconferencias, reuniones online, disco duro personal de un tera y espacio colaborativo para poder compartir ficheros. Esto es OneDrive y SharePoint. Yo creo que es de las aplicaciones más importantes de Office 365. Si requiere soporte o conocimiento para poder desplegarla, yo creo que toda empresa necesita un punto, ya sea online o en sus propios servidores, para atraer toda la documentación de la empresa y que los trabajadores puedan acceder con roles de acceso para poder evitar la entrada de ciertas personas a determinadas carpetas. ¿Vale? Pero toda empresa necesita un punto donde poder encontrar la información de la empresa. Seguimos, Red Social Corporativa, esto es Jammer. Y todas estas aplicaciones se pueden acceder desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Son compatibles con todos. ¿Vale? Y se pueden editar simultáneamente documentos entre dos o tres personas. Esto lo haremos más adelante. Bien. Estas son todas las aplicaciones que se sincronizan con Office 365. ¿Vale? Ya no es el paquete de Office 365 que comprábamos hace muchos años en grandes centros comerciales, donde se instalaba el Word, el Excel Outlook en nuestros servidores. ¿Vale? Ahora podemos ver que hay una gran suite. Todas estas aplicaciones se sincronizan con Office. Bueno, hay algunas que ya conocemos, están dentro de los paquetes como SharePoint, el tema del correo, lo acabamos de comentar. Pero también Dynamics 365, que son herramientas de CRM y IRP, bueno, Project, etcétera, etcétera. Bien. Estas son las principales ventajas de la nube de Microsoft. Como sabéis, Office 365 es un pago recurrente. Podéis pagar mensual, trimestral o anual. Nosotros, en este sentido, somos flexibles. ¿Vale? Y estas son las principales ventajas. ¿Vale? Por eso, por esas ventajas que ofrece Microsoft, vosotros pagáis de una manera recurrente. Empezando por abajo, la seguridad, la acabamos de comentar. Microsoft es la única empresa a nivel europeo que cumple con todas las directivas de la Unión Europea en cuanto a protección de datos y seguridad. Esto es un tema muy importante. Servicio versus implantación. No tenéis gasto de servidores, ya que nos ocupamos nosotros de guardar, bajo la mayor seguridad del mundo, toda esa información. Movilidad, acceso desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Mantenimiento cero, pues coste cero. Nos ocupamos nosotros de toda la plataforma. Y siempre actualizado. ¿Vale? Yo no os voy a llamar el año que viene para intentar vender la última versión. Siempre la vais a tener incluida. Esto es como los móviles Android, que siempre se actualizan sus aplicaciones. ¿Vale? Sin pedírselos, siempre vais a tener la última actualización. ¡Gracias! ¡Gracias!